Los socialistas de Castellón reclamamos en el pasado Consejo de Comercio la necesidad de establecer un calendario real de las obras pendientes del TRAM y de su puesta en funcionamiento. La plataforma del TRAM se está convirtiendo en una barrera física que separa la llegada de potenciales clientes a las zonas comerciales que se han visto afectadas por el trazado. Además, la incertidumbre sobre la puesta en marcha del trolebus está frenando posibles inversiones en el sector comercial y en el sector hostelero. Los impuestos de los ciudadanos deben invertirse en proyectos viables y bien planificados, pero la sensación que tenemos con el TRAM es que las cosas se están haciendo a salto de mata. Los socialistas de Castellón queremos que se aclare de una vez por todas cuándo circulará el TRAM entre el grado y la universidad.